Un suscriptor que se llama Junior, es un canal, le damos las gracias a don... A don Ay, a don Ay, a don Ay, le damos las gracias, uy perdón, se me van a caer las orejas, le damos las gracias a don Ay pues, porque gracias a él le vamos a dar este humilde refrigerio, pero con mucho amor se los ha mandado él a elaborar gente. Y gracias a Paola también, gracias a Paola por dos. Gracias a Paola también, aquí la chica presente, que ha donado la bebida también para ustedes gente. Es bonito porque nosotros los canales compartimos, nos apoyamos y de eso se trata el ser youtuber, de ser unidos todos, apoyadores unos con otros. Así que por favor, démosle un fuerte aplauso a ellos que han donado. Ahora sí, si son tan amables, pueden hacerme una pista de niños y de niñas para que hagan el refrigerio, por favor. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ahí atrás Ahí atrás va tu señor también al señor ya le dice vaya también pasen ahí denle a todos pregúntele quien nos ha dado denle a todos a la señora que está allá al otro lado del cerco a la que está al otro lado del cerco allá la señora que está al otro lado bueno gracias a Junior, gracias a todos los que han participado ahí están viendo el refrigero que les está dando gracias por estar apoyando y ahí vamos para adelante a él le dieron gaseosa le dieron gaseosa envolvemoslo con una servieta que levanten la mano que no le han dado 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 en serio todos tienen todos tienen todos tienen bueno ahí están viendo gracias por su apoyo gracias a todos los que han aportado pues como ven gracias a Dios alcanzó para todo y quedó también para uno para nosotros gracias Junior por todo pues creo que están satisfechos por todo lo que hemos venido a hacer este día y nosotros nos queda la satisfacción pues que les ha gustado y nos vamos con eso que los niños han disfrutado eso aquí Charly dígale gracias que esto te va a comer a Junior también gracias Junior gracias a todos los que han colaborado en este humilde territorio pues gracias se lo agradecemos al 100% créanme que yo les voy a pagar todo lo que están haciendo por estos niños así algo también rico gracias gracias Junior aquí estamos con todos los poderes y falta que cante todavía y todavía falta que cante bárbaro bueno gente aquí vamos a contar este video ya vamos a comenzar con el próximo faltan una piñata que reventar todavía y falta de darle más huete a otros niños que no se les ha dado todavía ya volvemos